Las palmas arriba, y las palmas, y las palmas, y que suene, que suene, que suene las palmas Amor de mis amores, eso La sorpresa y te digo lo que fuiste, un ingrado con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que lo adoraba tiernamente, adorado como nunca pensé Y por esta cosa grande en la vida, ahí sigue el beso de tu boca, yo quedé Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo comprobarme sin poderte congelar El día que paga cerrar este cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, que me haces de quererme, que no me olvidaron que la piel se ve a su noche en vida Ay, qué malo conocí, que ese hombre cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa a mí sufrir Y la mano arriba, en la palma, palma, palma Y asombre si te digo que ya fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el juego de sus lindos ojos redondos Alombraron el camino de otro amor Y pensar que lo adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esta cosa arrendé la vida Ay, sin el beso que se coro como su ego Amor de mis amores, si dejaste de quererme Ay, cuidado que la gente de todo se mirará Ay, que van a poder decir que ese cuero cambió Mi suerte se burlará de mí Que nadie sepa mi suerte